Ahí está, muy bien. Empezamos a compartir nuestras diapositivas. Vamos a compartir por acá. Listo. Muy bien. Ya está. Perfecto, chicos. Muy bien. Entonces empezamos trabajando aquí nuestra semana 18, nuestro último tema. Ya luego vienen dos semanas de repaso y terminamos. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Vamos a empezar el día de hoy pues hablando... ¿Qué sucedió? Sonó algo extraño por ahí. ¿Está grabando? ¿Se dejó de grabar, creo? No, ¿verdad? Ahí está. Todo en orden. Todo en orden. Pensé que se dejó de grabar. Muy bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muy bien. Hubo un sonido medio extraño ahí, por eso quería revisar. Muy bien. Empezamos a revisar entonces las semanas... Perdón, la semana 18, generaciones del 50, 60 y 70. ¿Qué ocurre entonces, queridos señores? Pues vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar revisando estas tres últimas generaciones, las cuales, de alguna manera, pues tienen puntos en común. Por ahí vamos a encontrar alguna conexión entre ambas o entre estas tres. Las cuales serán determinadas por algunos factores totalmente importantes. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver, número uno aquí, en la generación del 50, que ésta se va a desarrollar durante el famoso gobierno de Manuel Odría. Es decir, que estamos hablando acerca del famoso Ochenio. ¿Qué cosa ocurre? ¿Qué cosa pasa? Vamos a ver que durante este Ochenio, en realidad, pues, según conforme vayas estudiando, vas a encontrar, pues, algunos historiadores que lo pondrán a favor, otros en contra. Y es que, en realidad, pues, las acciones que determine cualquier gobernante va a tener sus pros y sus contras. Eso no lo podemos negar. Por ejemplo, podemos recordar aquí el voto hacia las mujeres, ¿no? Las mujeres ya participan de elecciones. Vamos a ver también la construcción de las grandes unidades escolares. Pero también vamos a ver que existe un problema. Y ese problema es que se lleva una crisis al interior del país. Crisis que se relacionarán directamente con una migración, la famosa migración del campo a la ciudad. Esta migración, pues, definitivamente traerá consigo una superpoblación, una sobrepoblación en el caso de Lima. Esa Lima que todavía guardaba, pues, esos espacios totalmente cercanos. Ese Lima cercano, ese pequeño centro histórico que nosotros conocemos, pues, va a verse abarrotados de diversas personas que llegarán a esta ciudad. Entonces, ¿qué sucede? Pues, las familias aristócratas tienden a separarse, a dirigirse a otros lugares donde el aire sea más puro, más alejado. Y de ahí, pues, algunas zonas, algunas haciendas, por ejemplo, irán tomando forma. Por ejemplo, la famosa Hacienda del Olivar dará origen a uno de los distritos más exclusivos que tenemos hoy en día. ¿Cuál será esa Hacienda Olivar? A ver, ¿dónde queda? La Hacienda Olivar hará referencia a qué? ¿A qué cosa? La Hacienda Olivar dará por origen, por ejemplo, al distrito de San Isidro. Claro. Algunos balnearios, como Miraflores, por ejemplo, también van a recibir, pues, esa población aristócrata y con el paso del tiempo formarían los distritos exclusivos que conocemos el día de hoy. No se olviden firmar su asistencia, ¿ah? Ojo, no se olviden. Bien, así que estas, así que en esta superpoblación, ya que Lima se está quedando, pues, básicamente, con la reunión, con el conjunto de las olas migratorias que llegarán a esas casas señoriales, que serán, pues, dejadas o alquiladas. En todo caso, se forman los solares, las quintas, los callejones, pero estos nuevos lugares, como estas quintas, también van a sobrepoblarse, van a tugurizarse. Y al tugurizarse, pues, lamentablemente, tendrán que expandirse, empezarán a crecer hacia distintos puntos. ¿Alguien puede ayudar a su compañero, por favor? ¿Sí? Va a extenderse, y, pues, en un primer momento, Lima crecerá hacia el norte. Por ejemplo, años, los años 50 y 60, Lima crecerá hacia el norte. Es decir, ¿hacia dónde? ¿No? Aparecen distritos como San Martín de Porres, aparece, pues, Los Olivos, Comas, ¿no? Empiezan hacia, hacia el norte. Y, de hecho, pues, ¿se acuerdan que hace algunas semanas nosotros hablábamos de, de la hacienda Chukitanta? ¿Se acuerdan quién pasó su infancia allí, en la hacienda Chukitanta? ¿Será, pues, José María? José María Euguren, ¿sí o no? Pasó su infancia en la hacienda Chukitanta. Y esa hacienda Chukitanta, con el paso, dio origen a qué distrito. ¿Qué distrito se empezó a erigirse allí? San Martín de Porres, por ejemplo. Y así, empieza a crecer poco a poco. Ya en la década del 70 y, mediados del 60 y 70, Lima empieza a crecer hacia el sur. Aparecen, pues, ya en esas pampas de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, alguna parte de Chorrillos. Chorrillos existía, pero la parte que está hacia el balneario, ¿no? La parte que da la playa, el resto, pues, no era, básicamente, pues, chacras, ¿no? Y también empiezan a poblarse, ¿no? Empieza a crecer. Y en los 90 todavía, pues, empezarían a crecer el Lima Este, ¿no? Hablamos de San Juan de Lurigancho, hablamos de Santanita, de Ate. Por ahí alguien puede decir, sí, pero eso ya existía en los años 60. Claro, existía, pero eran zonas de fábricas, factorías. Por ejemplo, Ford, ¿no? Esta empresa automovilística, ¿no? La Ford, pues, de hecho, tenía una planta de ensamblaje en Atevitarte. Allí tenía su planta de ensamblaje, aquí en Lima. Entonces, ¿qué ocurre? Estos lugares, pues, existían, pero no estaban urbanizados. A partir de la década del 50, pues, Lima comienza a crecer y, lamentablemente, pues, crece sin un plan. Y al no tener un plan, pues, empieza a crecer de una forma totalmente desorganizada, empieza a crecer con mucha informalidad. El centro de Lima también comienza a verse mucho más informal. Y al informalizarse, pues, tú sabes que aparece, ¿qué cosa? Aparece la delincuencia. Aparecen los distintos barrios, o mejor dicho, barriadas. Porque los barrios no tienen un sentido despectivo, ¿no? En Miroflores hay barrios. El barrio de Charán, el barrio de Diego Ferré, el barrio de Colón, el barrio de Grau, por ejemplo. Y en los que, pues, hay rivalidades, campeonatos, concursos. Pero barriadas. Ah, barriadas es para designar, pues, a las zonas marginales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de marginal, profesor? ¿Por qué es despectivo? No es que uno sea despectivo, simplemente que recibe este nombre de la sociología porque, obviamente, pertenece al margen, está al margen de la ciudad. Crecen en la periferia. Crecen en las zonas aledañas. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Allí encontraremos características muy importantes, como es el caso de la asimilación de nuevas técnicas narrativas. Estas nuevas técnicas narrativas, pues, justamente, ayudarán a presentar una nueva forma de narrar. Técnicas narrativas. Narrativa universal contemporánea. ¿Podemos pensar en quién? Pensamos en la semana 5, de repente. ¿Quién serán esas técnicas o esos escritores que vimos en la semana 5? A ver, a manera de repaso. A manera de repaso, señor. Semana 5. ¿Quién veíamos por ahí? A ver, vamos, vamos. Tú puedes. Semana 5. Semana 5, amigo. Kafka. Muy bien. Pero hubo una generación muy importante. ¿Quién? ¿Quién fue esa generación? La generación perdida. Muy bien. Escritores, mira, te ayudo, como Ernest Hemingway, John Dos Pasos, John Steinbeck o Francis Scott Fitzgerald. Serán algunos de esos escritores de la generación perdida que van a asimilar técnicas totalmente interesantes, totalmente importantes. Por ejemplo, por ejemplo, ojo, ¿cuáles son esas técnicas de la generación perdida? Cuéntame, 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 a manera de repaso. ¿Te acuerdas? Técnicas de la generación perdida, técnicas narrativas. Por ejemplo, vamos a ver, la ruptura del orden cronológico. Ajá, ruptura de la fatalidad no es pesimismo, tampoco esas características de la vanguardia. A ver, tranquilos, tranquilos. Técnicas de la generación perdida. Número uno, ruptura del orden cronológico. Es decir, el famoso saltos en el tiempo. Dos, monólogo interior, el libre fluir de la conciencia. Tres, multiplicidad de voces. Ya no tenemos solamente un narrador, tenemos a varios tipos de narradores. Ya cada personaje tendrá una propia historia. Esas son las tres técnicas narrativas que tú debes recordar. Repito, ruptura del orden cronológico. ¿Qué más? Monólogo interior, multiplicidad de voces. Ahí están. Las mismas que más adelante utilizarían el boom latinoamericano. Sí, también lo van a utilizar ellos. Segunda característica. La predilección por lo urbano. Sí, vamos a ver que se va a privilegiar justamente el ambiente de la ciudad. Pero no esa ciudad como de repente nosotros lo vemos. Una ciudad totalmente... O perdón, no solamente vamos a ver el campo, como lo vimos la semana anterior con el indigenismo, sino que ahora se va a retratar la ciudad. Ya se va a retratar esa urbe que lamentablemente irá consumiendo a los seres menos favorecidos. Ya. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver aquí también una visión pesimista, una visión crítica. Vamos a ver que se va a presentar la informalidad, la delincuencia. Retrata a una clase media. Una clase media que en algunos casos aparecerá como emergente, como creciendo. Pero otros también aparecerán como una clase media totalmente empobrecida. ¿Y qué han perdido? Pues ese prestigio. Otros, por ejemplo, representarán a los personajes marginales. Ya dijimos por qué marginales. Porque se encuentran justamente en el margen, fuera de esa oficialidad, por ejemplo. Así encontramos a distintos personajes, como Enrique Congreis Martin, con su novela Lima, hora cero, el cual presenta a Lima como un monstruo de un millón de cabezas. La novela comienza más o menos así. Sí, rodando tumbo a tumbo hemos llegado a Esperanza. Somos un millón entre hombres, mujeres y niños. Los otros viven en espléndidas casas. Tienen autos limpios y lustrosos. Magníficos colegios para sus hijos. En fin, tienen todo. Peruanos también. Pero la vida es la vida. Nos dice Congreis en Lima, hora cero. Tenemos también a Carlos Eduardo Zabaleta, con El Cristo Villena. Tenemos a Julián Ramón Ribeiro, con La Palabra del Mudo, que nos presenta más bien a Lima, como una mandíbula gigantesca, una mandíbula monstruosa, la cual irá devorando a los seres menos favorecidos. Tenemos también a Eleodoro Vargas Vicuña, con su famoso Ñagüín. Y también a Sebastián Salazar Bondi, con Lima, la horrible. Ojo, no confundas a Sebastián Salazar Bondi con Augusto Salazar Bondi. No, ese es otro. Augusto es filósofo. ¿Era su hermano? Sí, son hermanos. Solo que Augusto es filósofo y Sebastián es literato. Ojo, ahí está. Muy bien, sigamos entonces, sigamos avanzando. Vamos a empezar esta mañana, pues, narrando o presentando a Julio Ramón Ribeiro. Con Julio Ramón, pues, vamos a ver que este personaje en realidad... Sí, vamos a ver que este personaje en realidad, pues, va a presentar una gran cantidad de textos, los cuales estarán marcados por ciertas características, especialmente una. Esa característica es el fracaso, el desengaño. Sus personajes siempre están marcados por la derrota. Lo vemos así en sus distintos cuentos. Tú, de repente, recuerdas algunos, ¿no? Como Los gallenazos sin plumas, Alienación, Las tristes querellas en la vieja quinta, Silvio en el rosedal, Al pie del acantilado, La botella de chicha, La insignia, o incluso, pues, Solo para fumadores, que es un cuento bastante largo y nos presenta, nos relata, pues, toda su vida, toda su peripecia, desde que empezó a fumar hasta sus últimos días. Entonces, brevemente, ¿no? Nos habla de ese... empieza su recuerdo cuando él es un muchacho, es un joven, es un estudiante secundaria, 13 años, cuando luego de un partido de fútbol, pues, le invitan un cigarro. ¿Y qué ocurre con ese cigarro? Pues, le empieza a vomitar, se siente muy mal y no quiere, ¿no? Y dice que, al final, jura nunca más volver a fumar, siendo esto una promesa tan inútil como tantas otras que vinieron, ¿no? Así terrible, pues. Y luego, pues, nos cuenta de cómo fue fumando a lo largo de su vida, cómo le fue imposible entrar al patio de letras en la universidad sin tener un cigarro, pues, entre los dedos. O también, pues, ¿no? También, cuando decimos, cuando van de recuerdas, su paso por Europa. Y cómo en Europa, pues, se ve una necesidad incluso de pedir fiado a esa señora que siempre le compraba. Y ahí, pues, Rivero entra una reflexión, ¿no? Cómo en un país tan elevado, tan avanzado y tan desarrollado como Europa, pues, en realidad no han desarrollado esta, ¿cómo te digo? No han desarrollado esta teoría del fiado, pues, ¿no? No han podido desarrollar, pues, este avance de la confianza. Y, de hecho, pues, no le fían nada. Y, más bien, Rivero, pues, empieza a recoger esos filtros, esos cigarros a medio fumar que puede encontrar en la calle. Un filtro con algo de cigarro todavía lo considera fumable. Y así. Hasta que, finalmente, pues, terminan quitándole el estómago. Esto le lleva a un cáncer de pulmón y le extraen el pulmón y parte del intestino. Y si ya era flaco, pues, lo deja más flaco todavía. Era terrible. Dentro de su novela, ah, ojo, recordemos que todos estos cuentos, pues, fueron publicados en distintos libros, los cuales más adelante aparecerían bajo un solo título. La palabra del mudo. Tú dirás, pero los mudos no tienen palabra. Bueno, es un título bastante metafórico, bastante alegórico, puesto que, en realidad, nos presenta a las personas derrotadas, a las personas que han perdido, las personas que se encuentran, pues, personas de las que nadie habla. ¿Ya? Siempre hablamos del victorioso. Siempre hablamos del temblor. ¿Sí? No, no se ha sentido nada. Al menos aquí no. Tranquilo, tranquilo, guardamos la calma. Pues, en realidad, sí, confirman. ¿Ahorita? No, 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 tranquilo, tranquilo. Por lo tanto, ahí hay un pequeño movimiento sísmico nomás. Ah, ya, no pasa nada entonces. Tranquilo, tranquilo, chicos, tranquilo. Entonces, ¿qué sucede? Como les decía, pues, todos estos cuentos fueron publicados bajo ese título. ¿Sí? La palabra del mundo. Dentro de sus novelas tenemos a Crónica de San Gabriel, ambientada en una hacienda en Trujillo, norte del Perú. Tenemos también a los geniecillos dominicales. Estos geniecillos, en realidad, pues, presentan a un grupo de escritores, a un grupo de aspirantes a escritores, que en realidad solamente se dedican a esta actividad creativa los días domingo. ¿Por qué los domingos nada más? Porque el resto de días, en realidad, pues, tienen que trabajar, dedicarse a otros oficios, y solamente los domingos podrán dedicarse a esta actividad literaria, esta actividad creativa. Tenemos también a Cambio de Guardia. Cambio de Guardia representa el último militarismo que ha tenido el Perú. ¿Cuál será ese último militarismo? A ver, ¿cuál será? Recordamos por allí. Velasco. Y después de Velasco, ¿quién le siguió? ¿Quién continuó? Después de Velasco, ¿quién siguió? Está bien. Morales, Bermúdez, pues. Morales, Bermúdez. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, para Ribeiro es eso nada más, un cambio de guardia. ¿Sí? No fue un nuevo gobierno con nuevas esperanzas, ni mal, ni mejor ni peor. Simplemente un cambio de guardia. Tú sabes, pues, ¿no? Que los militares, pues, hacen su guardia, hacen su vigilancia, con su rifle, ahí. Pues, para Ribeiro fue más o menos lo mismo. Solo un cambio de guardia. El mismo uniforme. Todo siguió igual. Dentro de su autobiografía, pues, llamamos la tentación del fracaso. ¿Ya? Acá hay que saber diferenciar, puesto que los escritores, por más que escriban sobre un personaje muy parecido a ellos, así como Ribeiro, pues, que en realidad, pues, pasó mucho tiempo, pues, pasó mucho tiempo fumando, en realidad no podemos decir que es él, aunque se le parece mucho. En cambio, cuando hablamos de las autobiografías o hablamos de los libros de memorias, ahí sí decimos que es totalmente lo que él está diciendo. ¿Ya? Ahí decimos que en realidad, pues, es él quien está hablando en primera persona. Muy bien. Vamos a repasar aquí algunas características. Vamos a ver que hace referencia, pues, a un neorrealismo. Guarda, justamente, el ambiente de la ciudad, aunque algunos de sus textos se ambientan en la Amazonía, ¿ya? Pero, por lo general, todos están en la ciudad. Tenemos también, pues, aquí la tentación del fracaso. Perdón, tenemos el fracaso, el desengaño que viven todos sus personajes, siempre sumidos en la derrota. Hay una diferencia entre la oficialidad y la marginalidad. Es decir, personajes que se encuentran dentro de un mismo, dentro de lo correcto, lo bueno, mientras que otros, pues, en realidad, juegan un rol más distintivo. Vemos un estilo claro, sencillo y directo. Y es que el lenguaje que emplea Ribeiro es un lenguaje totalmente coloquial. No podemos decir, ¿no? Y vamos a sacarnos esa etiqueta de repente, que un escritor que emplea un lenguaje sencillo, pues, es un escritor malo. No, no tiene nada que ver. Nadie se atrevería a decir, pues, que Ribeiro es malo. No, para nada. Sería imposible hablar de esto. ¿Sí? Muy bien. Sigamos, sigamos avanzando. Si vemos aquí, pues, a los gallinazos sin pluma, vamos a ver, en realidad, que estamos hablando, pues, de una historia muy peculiar. Por ejemplo, ¿cuál es esa historia? Nos habla de dos niños. Pero antes sería bueno definir por el nombre de gallinazo. ¿Qué es un gallinazo, señor? ¿Qué es un gallinazo? ¿Qué cosa es? ¿A qué hace referencia? ¿A qué es un gallinazo? Un carroñero. Un ave, pues, ¿no? Un ave de carroña. ¿Es que me dice infantil? No. Un gallinazo es un ave carroñera. Es un ave que come, pues, desperdicios. Es un ave que come animales descompuestos. Pero en este caso nos dice sin plumas. Ah, muy bien. Vamos a ver, entonces, qué ocurre. Vamos a ver aquí que esta historia, en realidad, pues, presenta a la historia de Don Santos. Don Santos es un anciano. Tiene una pata de palo. Vive en un corralón. Vive con sus dos nietos, Efraín y Enrique. Sin embargo, un día, pues, a Don Santos le regala un cerdo. Un gran cerdo. Un chanchazo. Un grandote, grandote. ¿Y qué pasa? Pues, en realidad, este Don Santos apenas tenía para comer. Él comía solamente de lo que dentro de su corralón crecían algunas zanahorias, algunas hierbas, algunas verduras que crecían por ahí y con eso se alimentaban. Así que, si no había para comer ellos, ¿cómo van a alimentar a ese animal? Ah, muy bien. Empezó a enviar a sus nietos, pues, a que vayan a recoger basura, a que vayan a recoger basura de sus casas, de las casas aledañas, esas casas señoriales, donde guardan ahí, donde ponen la basura en las mañanas para que pase el camión. Sin embargo, pues, ahí iban los niños, cada uno con su balde. ¿Y qué ocurría? ¿Y qué cosa pasaba? Pues, algunos días, habían que ser muy rápidos, porque a veces las sirvientas los sorprendían, les echaban con escobazos o habría que ser muy rápido antes que el camión de la basura les gane. Los días que tenían suerte podían regresar a casa temprano, pero los días en que no, tenían que ir al muladar. El muladar es un descampado donde se vierten todas las basuras, toda la basura de la ciudad. Y, efectivamente, en medio de ese basural, pues, se topaban con frutas malogradas, verduras en mal estado, frascos de medicina, jeringas, roedores muertos. O sea, imagínate, pues, toda la basura de la ciudad en un solo lugar. Allí, pues, iban buscando lo que más o menos Pascual podía comer. Un día, en medio de este muladar, Enrique se encontró un perro. Un perro así flaco, medio sarnoso, ¿no? A quien llamó Pedro. Se lo llevó a la casa y el abuelo se molestó. ¿Cómo se te ocurre traer un animal con la justa tenemos para alimentar a Pascualito y traes otro, hocico que comer, que alimentar? Fuera de acá, bota ese perro. Y le dice, pues, en realidad, no, abuelo, yo le voy a dar de mi comida, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo de él, será mi responsabilidad. El abuelo no le interesa y sigue con su vida. Más adelante, otro día, pues, Efraín, lamentablemente, se corta el pie, se corta la planta del pie. Tú sabes que de repente, pues, te has hecho un corte en algún momento, en un accidente, y molesta, pues, una herida, es una herida abierta. Pero ahora imagínate cortarte la planta del pie, no poder pisar, será totalmente fastidioso, casi imposible desplazarte. Y ahora, en ese muladar, en ese basural, peor, todavía no, le pueden entrar todas las bacterias, los virus, entran directamente. Al día siguiente, pues, Efraín aparece con su pie hinchado, estaba totalmente infectado, había generado fiebre. El abuelo, don Santo, le dice, oye, holgazán, despierta, solamente piensas en dormir, vete a trabajar, vete a traer comida para Pascualito. ¿Y qué ocurre? Su hermano, Enrique, le dice, no, abuelo, ayer se cortó el pie, no puede caminar, es un holgazán, no quieres, busca pretextos, nada más. Abuelo, déjalo, está con fiebre, yo voy a trabajar por los dos. Y efectivamente, pues, Efraín agarra los dos baldes y antes de irse, se despide de su hermano, le dice que le va a dejar a Pedro para que lo acompañe y se va solito, demora más de lo debido, logra llenar los dos cubos y finalmente regresa. ¿No? El abuelo recibe los dos baldes, Enrique va a ver a su hermano, le dice, oye, ¿cómo estás? ¿Dónde está Pedro? Dice, Pedro casi muerde al abuelo, el abuelo se ha molestado, lo ha golpeado, y lo ha arrojado al corral de Pascual, el niño va corriendo y efectivamente encuentra, pues, al cerdo devorando ahí, un sangrentado, su hocico, una patita por allá, la cabeza al otro lado, a medio masticar. ¿Qué sucede? El cerdo Pascual se había comido al perro Pedro. Tú sabes que los cerdos tienen su boca así, chiquita, ¿no? Pero adentro tienen los dientazos, tienen cuidado, ¿ah? Un cerdo hambriento es un animal terrible. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, Enrique se llena de cólera, pues, se llena de odio, ¿no? Esa cólera infantil, pues, ¿no? Agarra un palo y amenaza a su abuelo, por ahí forcejean un rato, pero como el abuelo tenía una pata de palo en medio del odio y el corral resbala, pues, se vio el forcejeo y cae directamente al chiquero de Pascual. Pascual se avalancha frente al abuelo para morderlo, para devorarlo. Enrique no puede creer lo que está viendo y va a buscar a su hermano, le dice, Efraín, he golpeado al abuelo, el abuelo ha resbalado, ya cayó al chiquero. Vámonos, ¿a dónde? Le dice, a cualquier lugar, cualquier lugar será mejor que este, vámonos. Ayuda a incorporarse a su hermano y se marchan, pues, se alejan del lugar. A lo lejos, ¿escuchaba qué cosas? Escuchaba una batalla, una batalla por la vida entre Pascual y el viejo Don Santos. Profesor, y los niños, los niños se fueron, se marcharon. ¿Qué pasó con ellos? No se sabe. Se han convertido en pirañitas de repente, pues, no se sabe nada. Se marcharon. Muy bien, vamos a ver entonces aquí, dentro de la literatura del 60, vamos a ver al máximo representante, que será Vargas Llosa. Como bien sabemos, Mario Vargas Llosa fue, perteneció al boom latinoamericano. ¿Junto con quién? A ver, repaso, repaso. ¿Quiénes más conformaron ese boom latinoamericano? ¿Quiénes más están allí? Son cuatro, Vargas Llosa uno, faltan tres. Vallejo, Vallejo no tiene nada que hacer en el boom, ya había muerto ya, hace tiempo. García Márquez, uno. ¿Quién más? ¿Quién más? Julio Cortázar, dos. Falta otro. ¿Quién más? ¿Quién más? Un mexicano. Carlos Fuentes, muy bien, Carlos Fuentes, ahí está. Muy bien, vamos a ver que Vargas Llosa, pues, pertenece a este boom latinoamericano, a este auge editorial, y efectivamente, Sábato, Sábato es una, pertenece, no, no, no está en el boom, está en la etapa anterior, la etapa de consolidación. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver, a ver, después vemos a Bryce todavía, después lo vemos, después vamos a ver poco a poco, vamos a ver que Vargas Llosa, pues, en realidad es el único Nobel que ha ganado, bueno, el único Nobel peruano, no digo peruano que ha recibido ese galardón, dentro de su obra siempre vamos a encontrar una preocupación política, una preocupación social, de hecho, esto lo va a llevar, pues, debido a que en su obra vamos a encontrar una, una gran influencia, ya, una gran influencia de Jean Paul Sartre, de hecho, desde, desde sus inicios, él siguió la filosofía de Jean Paul Sartre, o este famoso existencialismo, que ya has estudiado, que ya conoces, por eso es que desde joven, pues, lo apodaban el Sartrecillo valiente, ya, el Sartrecillo valiente, ahora, vamos a ver que emplea magistralmente las técnicas narrativas, por ejemplo, nosotros hemos escuchado a La Ciudad de los Perros, sabemos de qué va, entonces, podemos encontrar allí, nada más para mostrar un ejemplo, La Ciudad de los Perros comienza cuando están buscando, perdón, cuando están haciendo este sorteo por quién irá a robar, no están en los juegos de los dados, muy bien, entonces, ¿qué pasa? ahí vemos que empieza la novela, ya casi cuando estaban por acabar el quinto año, sin embargo, constantemente regresan a sus primeros días, a los días del bautizo, cada uno, pues, va recordando cuando estaba, pues, en sus casas, ¿no? El poeta recuerda cuando estaba en Miraflores, el jaguar cuando pertenecía a esa banda de ladrones allá en Barrios Altos, o Ricardo Arana, el esclavo, ¿no? Cuando estaba en Chiclayo y cómo fue llegando a Lima, entonces, eso, por ejemplo, es rutura del orden cronológico, y cada uno tiene su propia historia, ahí encuentran multiplicidad de voces, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Arana, el esclavo, recuerda, pues, ¿no? Cuando regresaba desde Chiclayo y describía la costa peruana como un gran desierto delgado junto al mar, de un lado el desierto, del otro lado el mar, y recordaba esa mañana en la que él se hacía el dormido y cómo su madre le despertaba a Ricardo, Ricardito, le decía, hoy vamos a llegar a Lima, hoy vas a conocer a tu papá, 10 años, 10 años después, recién lo iba a conocer, le habían dicho que estaba muerto, pues, ¿no? Terrible. Dentro de los textos de renombre, dentro de sus novelas, porque Vargas Llosa, pues, se dedica básicamente a la novela, vamos a encontrar a La ciudad y los perros, La casa verde, que vamos a narrar en breve, Los cachorros, Conversación en la catedral, la catedral era un bar que se encontraba en la segunda cuadra de la avenida Alfonso Ugarte, si tú vas con el Metropolitano, ¿no? Desde la Plaza 2 de Mayo hacia la Plaza Bolognesi, en esa dirección, pues, estaría del lado izquierdo, ¿no? Tú pasas en el Metropolitano, para arriba se ve todavía el arco de ese antiguo bar, la catedral. En realidad hoy no existe, ¿no? En realidad simplemente, pues, durante algún tiempo funcionó como una playa de estacionamiento y hoy es solamente un corralón ahí encerrado, nada más. Tenemos a Pantaleón, según la crítica, es la mejor novela, ¿ya? La mejor novela que existe, Conversación en la catedral. Tenemos también a Pantaleón y las visitadoras, la tía Julia y el escribidor, la guerra del fin del mundo, el sueño del celta del 2010, año en el que gana el Nobel. Muchos creen que por el sueño del celta, Vargas Llosa recibe el Nobel. Eso es totalmente falso, ¿ya? Totalmente falso. ¿Por qué? Porque como les dije en alguna ocasión, el Nobel no se gana por un libro, sino se gana por toda una vida entregada al campo, a diferencia de otros campos, ¿no? Como la medicina, ¿no? Un hallazgo importante o una teoría económica, ¿no? En el caso de la literatura, no. Es toda una trayectoria. Muy bien, Miguel. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, ¿qué pasó con el sueño del celta? El sueño del celta se iba a publicar ese año, sí, definitivamente. Pero como Vargas Llosa no salió ganador en octubre de ese mismo año, ¿qué hicieron? Adelantaron la fecha de publicación. ¿Para qué? Para que sea más sonado, ¿sí o no? Imagínate, un escritor gana el Nobel y ese mismo año publica en su libro éxito de venta, ¿sí o no? Ahí te das cuenta del mercado editorial, pues, claro, se vende como pan caliente. Se agotaron los ejemplos. El mismo año, segunda edición, el mismo año, por lo general, para que haya una segunda edición pasan años. El mismo año, el mismo 2010, ya había segunda, tercera edición. Se agotaban, pues, de las librerías. Tenemos también El héroe discreto, Tiempos recios. Vamos a ver, en realidad, que tiene también algunos cuentos como Los jefes, Memorias. Cuando nosotros hablamos de las memorias, estamos hablando de libros que ya escapan a la ficción y más bien representan a la realidad. Por ejemplo, El pez en el agua, Tenía también Contra viento y marea, publicado en dos tomos, Los ensayos, algunos califican a Vargas Llosa como mejor ensayista que novelista. Algunos lo califican de esa manera. Dentro de sus ensayos más conocidos tenemos a García Márquez, Historia de un deicidio, La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary, La civilización del espectáculo. En el teatro tenemos, pues, a La señorita de Tacna, La chunga, Al pie del támesis, que serán algunos de sus textos. Muy bien, en el teatro. Voy a responder a unas preguntas. No he querido responder para no ir rompiendo con el tema, ¿ya? Voy a responder recién. Ya no, cuando me lo digo, no, no es que yo no quiera responder, simplemente son algunos que se van a ir mencionando, ¿ya? A ver, ya esto acá, bueno, lo de sábado sí respondí, Bryce y Isabel, lo voy a responder después. Vallejo fue nominado al Nobel varias veces, ¿ya? Fue nominado varias veces, pero en aquellos años, pues, el Nobel, si bien es cierto que aceptaba, pues, se aceptaba nominados latinoamericanos, pero nunca les entregaba el Nobel. Eso pasó por primera vez con Gabriela Mistral en el año 45. O sea, uf, falta bastante todavía, Vallejo murió mucho antes. Bueno, algunos califican, pues, de una, algunos lo califican, pues, de que en realidad, pues, era muy cerrado y demás. Bueno, ahí está. Pan, pan, pan. Neruda, no, pues, no lo mencionamos. Además, aparece en la, en la narrativa, perdón, en la poesía contemporánea, poesía de los años 20, 30, 40, vive hasta el 70, sí, pero ya no es su época ya, ¿no? Ya no. Nunca se sabe, no, nunca se menciona, se me dicen, bueno, algunos van a, van a, algunos dicen, sí, es posible, no puede ser tal, tal o tal, pero en realidad, los nombres oficiales de los que posiblemente ganen, no, eso nunca se devela. No, es algo que la academia sueca, pues, guarda muy celosamente. Por ejemplo, te doy en cuenta un caso. En el 2000, pan, 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 17, sí, en el 2017, se rumoreaba, a veces, a veces se escapa la información, pues, se rumoreaba, que el candidato al Nobel, si fijo, fijo, era, era un japonés, ¿ya? O sea, el Nobel se va para Japón, dijeron en el 2007, y fue cierto. Y todos pensaban que iba a ser, perdón, que iba a ser, y se me fue el nombre, se me fue el nombre, se me fue el nombre, ah, Murakami, pensaban que iban a ser Murakami, ¿no? Que es así como un Vargas Llosa, pues, un escritor ya de varias décadas, de un gran talento, y no gran trayectoria, y todos decían, uy, Murakami, se baja para Japón, Murakami, es fijo, ah, él lo gana, él lo gana, él es, pero ¿qué sucede? Al final dijeron como ganador a Kazuo Ishiguro, a un escritor mucho más joven, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? No, o sea, no se sabe en realidad quiénes son, ni, ah, candidato al Nobel, ah, Murakami es fijo, pero no, premiaron a otro, ¿no? Son cosas que pasan, solamente se informa en el último momento, ¿ya? Borges tenía una explicación muy peculiar para esto, Borges decía, ojo, un sentido bien irónico, Borges decía, estos chicos del Nobel, o sea, para los integrantes de la Academia Sueca, estos chicos del Nobel son bien interesantes, cada año nos presentan a un nuevo escritor, o sea, que en vez de, después de hacer a un escritor desconocido, siempre, pues, aparecía alguien que en realidad nadie lo conocía, y más bien, a partir del premio, recién su obra se hacía famosa, ¿no? Muy irónico, por ahí Borges. Entonces, profe, ¿cómo se sabe que Vallejo estaba? Porque siempre hay esos rumores, se sabe que hay esos rumores, o que, o el año pasado, pues estuvo voceado, entonces pudo haber llegado, entonces, así van, así saquen a los nominados. A ver. ¿Se creó último un premio Nobel? No, la primera vez que se entregó el premio Nobel fue en 1901. ¿El de literatura? No, desde 1901, desde siempre. Claro. Desde 1901 siempre se había habido premio Nobel, salvo con algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, en el periodo de guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial, no ha habido premiación, o incluso en el 2018, el premio Nobel de literatura, pues estuvo ausente, estuvo vacío, puesto que se, por una solidarización, pues no con tantas denuncias de abuso sexual que hubieron, pues simplemente premio desierto, ¿no? Claro, Alfred Nobel, Alfred Nobel fue el que murió, por eso premio Nobel. No hay premio Nobel póstumo, no, no existe. No, alguien que ha muerto ya es imposible que pueda, que pueda pedirlo. Por ahí, hace dos años, 2018, 2000, sí, hace dos o tres años, dos o tres años, más o menos, los españoles estuvieron reuniendo firmas para que se le entregue el premio Nobel póstumo a García Lorca, sí, estuvo por ahí, hubo esto, pero en realidad, pero en realidad no, fue imposible, puesto en la Academia Sueca no premia, no sé, con decoraciones póstumas. No, no sabría decirte ese dato, Miguel, fue el último que lo crearon, no sabría decirte, en realidad me parece que no, porque también los premios Nobel de la Paz, uf, también, antiquísimos, también. Ah, eso ya lo respondí, lo respondí, se da gana por toda una trayectoria, no por un libro, sí, lo vimos ya, se gana por toda una trayectoria, no por un libro. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar, nos quedan algunos minutos, vamos a narrar muy rápido, vamos a ver aquí la Casa Verde, en la Casa Verde, pues vamos a ver que nos habla acerca de tres historias, tres historias en las que van a interrelacionarse entre sí, no son historias desiertas, por ejemplo, vamos a ver que la primera historia nos ambienta en Piura, ¿no? y tiene como motivo, pues a, tiene como personaje central a Don Anselmo, un viejo arpista, arpista que llegó a Piura, llegó a la zona de la mangachería, pero así solo, así nada, nadie sabía de dónde venía, quién era, se hizo pues amigo de todos, buena gente, buen bebedor, consumidor, paraba ahí en las mangacherías, hasta que finalmente, pues un día empezó a comprar un terreno, empezó a comprar material, y de la nada, pues se levantó un negocio, y todos le decían, Anselmo, ¿qué haces ahí? No, ya verán, ¿qué vas a hacer? Un negocio seguro, ah, ya verán, paciencia, paciencia, al final, pues empezaba a tener todo, empezó a tener colchones, camas, ¿qué hace de pata? ¿qué hizo? Un prostíbulo, terrible, Don Anselmo, hizo un prostíbulo al otro lado del río, y pues efectivamente, pues esto llenó de cólera a todas las señoras, a todas las beatas que iban a misa, sacando su velo ahí, pues no, terrible, ese es el infierno, Don Anselmo es el diablo, decían, terrible, mientras que los hombres de la zona estaban felices, más bien, estaban felices, ahí terrible, palomillas, palomillas, ahí están felices, ya veían un hombre cerca del río, veían que iba a cruzar al puente, ah, ya saben a dónde se va, se iban camuflados, se iban camuflados, para que no lo reconozcan, pero ya sabían por dónde se estaban yendo. Tanto llevó la cólera de estas señoras, que en realidad, pues incitaron al sacerdote para que, para que incendiara el lugar, quemaron la casa verde, querido amigo, quemaron todo, y trajeron abajo, pues el negocio de Don Anselmo, se vino todo abajo. ¿Qué más? La otra historia se desarrolla en la Amazonía, exactamente en el pueblo de Santa María de la Nieva, donde aparece Lituma. Lituma es uno de los personajes más conocidos de Vargas Llosa, aparece en muchos de sus textos, es más, tiene incluso una novela titulada Lituma en los Andes. Este Lituma aquí aparece como un sargento, en realidad, pues va a casarse con una muchacha llamada Bonifacia, una muchacha que fue criada por las monjas, pertenecía, pues, a una de estas comunidades indígenas, pero criada por las monjas, y finalmente se casó con Lituma, con un sargento. Pero Lituma constantemente, pues, recuerda sus días en Piura, cuando estaba ahí en la mangachería, junto con sus amigos, esos inconquistables, ¿no? Es decir, con José, José Fino, el mono, y obviamente Lituma. Y, pues, como tanto recuerda, pues, efectivamente decidieron regresar, regresaron, ¿no? Se fueron a Piura, allí en Piura, pues, nuevamente se encuentran con sus amigos. Lituma, a pesar de estar casado, igualito, se iba yendo a la Casa Verde y un día, pues, en la Casa Verde se empieza, empieza un altercado con un sargento, un sargento de la Guardia Civil y efectivamente en medio de este sargento, pues, definitivamente se buscan, pues, ahí la pelea, se ofenden y terminan jugando a la ruleta rusa, ¿no? O en la ruleta rusa y ¡pa! ¿no? muere el sargento, muere el sargento y ¿qué pasa con Lituma? Se lo llevan a la cárcel, lo mandan a Lima, regresa después de muchos años y cuando regresa, pues, su esposa Bonifacia, se entera que Bonifacia, pues, ahora es una prostituta y que trabaja en la Casa Verde, ¿no? Y ya nadie la conoce como Bonifacia, sino que ahora todos le llaman la selvática. Lituma, pues, entra en un proceso, pues, entra en un momento de decepción, se deprime, pero luego se resigna y termina viviendo de las ganancias de su esposa, ¿no? Ya, pues, ¿a qué le queda? La otra, la tercera historia es la de Fushia. Fushia es un brasileño de origen japonés que llega a Perú escapando, se ha hecho muchas fechorías y al final se dedica, pues, a extraer caucho, ¿no? Extrae caucho de forma ilegal, entra al servicio de un hombre, un gran empresario y finalmente Fushia, pues, termina robándole también a este empresario, termina robándole a él, pues, todo su caucho, lo vende a diferentes precios, le roba todo el dinero y también, pues, de paso, se lleva a la esposa de este jefe, se lleva a Lalita, ¿no? Se la lleva y, pero a Lalita le da mal vida, pues, la pega, la maltrata, la humilla, al final Lalita, tú sabes, lo que se hace se paga, ¿sí o no? Lalita se fue con el práctico Nieves, se fue con otro sujeto que trabajaba con ellos, ¿no? Esa Lalita terrible también. Bueno, bueno, había pasado varias penas, hay que reconocerlo, había pasado por momentos muy malos y se termina yendo. Fushia, todo lo que va narrando Fushia son recuerdos, son recuerdos, él está en realidad en una lancha, está en un bote navegando por el río, lo están llevando, ¿por qué? porque se ha enfermado de lepra y lo están llevando al leprosario de San Pablo. Tú te dirás, pero profesor, ¿y cómo fue eso que se relacionaron? Ah, muy bien, es que Lituma, pues, se relaciona con Fushia, con Lalita, con el práctico Nieves, porque estuvieron allí en el pueblo de Santa María de Nieva. profesor, ¿y la Casa Verde? Ah, es que cuando no la habían quemado, claro, pero más años más tarde, la chunga, la hija de don Anselmo, reabre, este, reabre el prostíbulo y ahí ya entra a trabajar Bonifacia, o la selvática, como ahora la conocen. Y al final, pues, don Anselmo, ya muy viejo, ¿no?, te había dedicado simplemente a ser músico, con otros más, eran músicos en la Casa Verde, muere, y el sacerdote, que había sido su gran enemigo, ahora él va a oficiar la misa, la misa de difunto, la misa de cuerpo presente. Fin. Ahí termina, querido amigo. Muy bien, vamos con la generación del 70, rápidamente, siete minutos, simplemente para detallarles. No, Hitler no ganó un Nobel, fue nominado, ¿no?, estuvo, su nombre estuvo boceado para el premio Nobel a la paz. ¿Por qué? Porque justamente él había levantado, pues esa Alemania de la Primera Guerra Mundial, una Alemania totalmente destrozada, y de hecho, pues la unificó, la unificó, reconstruyó, reconstruyó la, reconstruyó Alemania, y les dio ese orgullo. El problema es que el orgullo en exceso lleva, pues, a un desorden mental, ¿no?, y ese desorden, pues, fue la, el exceso de creer, ¿no?, que la raza aria era superior que las demás. Ya, Stalin, no, Stalin si da, pues, está muy lejano ya, no, no, no tiene nada que ver acá. Pero Hitler sí estuvo boceado. Muy bien. Siguiente. Vamos a ver a Bryce. Bryce pertenece, pues, a una familia aristócrata. Eso no quiere decir que va a representar, pues, todo lo positivo, o va a vivir en una burbuja. No, todo lo contrario. Bryce más bien va a representar las clases, perdón, las falsas apariencias de esta familia aristócrata. Él pertenece a la generación del 70. Esta generación del 70 es conocida como la etapa del post-boom. Aprovecho a responder algunas preguntas adelante, ¿no? No quise tocarlas porque ya iba a ser ahora. Este post-boom está representado, pues, a nivel latinoamericano por distintos personajes, escritoras sobre todo. Por ejemplo, tenemos a Isabel Allende en Chile, a Clarice Inspector en Brasil, a Laura Esquivel en México, ¿no? Alfredo Bryce en Perú, en todo caso, pues, ¿no? Es el grupo del post-boom, el boom latinoamericano. Aparecen algunos escritores de novela, perdón, aparecen algunas novelas en el caso de Bryce como Un Mundo para Julius, La Vida Exagerada de Martín Romaña, El Hombre que Hablaba de Octavia de Cádiz, No Me Esperen en Abril, Dándole Pena a la Tristeza, sus libros de cuentos como Huerto Cerrado, La Felicidad, Ja, Ja, y sus libros de memorias, ya no hay ficción, todo es real, Permiso para Vivir en el año 93, Permiso para Sentir en el 2005, y por último, Permiso para Retirarme en el 2019, y de verdad, pues, se retiró, ya se retiró, decidió no escribir más, al menos profesionalmente, ya no se retiró, así es de irónico. De hecho, la ironía es una de sus características, la ironía, el humor, siempre se encontrará dentro de las obras de Bryce. Como te dije, nació en una familia aristócrata, pero representa en realidad las falsas apariencias, siempre hace referencia a la cultura de las masas como el cine, la música, y va a insertar muchos vocablos del inglés, algunas palabras, algunas frases, expresiones, los cuales le darán ese tono realista y también superficial de la clase aristócrata. Muy bien, por ejemplo, a ver, vamos a ir por acá, vamos a narrar rápidamente, pues, Un Mundo para Julius, sin antes mencionarte que la película dirigida por Rosana Díaz ya se encuentra, ya está circulando el tráiler, ya está lista, ya en cualquier momento vas a poder leer, de hecho, estas son tomas de la película, tienes ahí a Julius, tienes a su mamá Susan, a Vilma, la nana de Julius, interpretada por Mayella Jogja, de repente conoces a la actriz muy famosa, actriz peruana, es una coproducción peruana-española, ya, muy bien, vamos a narrar rápidamente, número uno, nos habla de Julius, Julius vive en una, en una mansión cerca, en la avenida Salaberry, cerca del antiguo hipódromo de San Felipe, es decir, el campo de Marte, Julius, pues, se ha creado una magnífica mansión con jardines, cocheras, una, una caleza, es decir, un carruaje de su bisabuelo que fue presidente, de hecho, el abuelo de, de Brais también fue presidente, José Rufino Echenique, fue, fue bisabuelo de Alfredo Brais, Alfredo Brais Echenique, ahí está, pero también nos presenta, pues, a la servidumbre, que también vivía en la casa, y como lo dice Brais, la servidumbre era, como ese lunar de carne en el rostro más bello, ¿no? Imagínate ese rostro sumamente bello, sumamente hermoso, y un lunar de carne, o sea, ya muy, un poco, un poco extraño Brais también ya para representar esto, ¿no? Terrible. Julius vive con su mamá, Susan, su papá está enfermo, su papá tiene cáncer terminal, una enfermedad terrible para la época, enfermedad mortal, vive con sus hermanos Bobby, Santiago, y Cintia, Cintia es la más cercana, Cintia es la que era mayor a Julius, luego Julius es el último, y quien la va a criar, pues, y quien la va a parar con él, pues, es su niñera, Vilma, quien siempre le relataba historias de su natal, Puccio, ¿no? Ese Puccio que nos describió José María Arguedas. Vamos a ver que al poco tiempo, pues, Julius, perdón, el papá de Julius muere, ya muere, y un poco tiempo después muere Cintia, su hermana con la que más paraba, se la llevan a Estados Unidos, tiene tuberculosis, pero ya nada se puede hacer, y muere Cintia. En ese trayecto, pues, la mamá Susan se enamora de Juan Lucas, un hombre de más o menos de su edad, se enamoran, se casan, se casan en Londres, de repente, pues, sucede un hecho muy terrible en casa, ¿no? Todos los hijos se sienten más identificados con su padrastro, más joven, más comprensivo, y de repente, un día, una noche, Santiago, pues, el hermano mayor se escabulle dentro de la, dentro de la, de la casa, dentro del cuarto de Vilma, de la niñera de Julius, se intenta ultrajarla, ¿no? Diversos gritos, socorro, ayuda, auxilio, ¿y qué cosa pasa? ¿Qué cosa ocurre? Pues, ¿quién crees que sea el culpable? O la culpable, en este caso, Vilma. O sea, Vilma es una víctima, por donde quieras verlo, pero mira cómo Bryce, representa, pues, a la sociedad aristócrata, ¿no? Mira cómo era de injusta. Culpan a Vilma, más bien, de despertar ese deseo sexual, pues, ¿no? En Santiago, y la despiden a la pobre muchacha, siendo inocente. ¿Y qué pasa con Santiago? A Santiago también, en el fondo lo castigan, porque saben que en realidad es lo que ha hecho, o lo que ha querido hacer, y lo castigan. ¿Y cuál es el castigo de Santiago? ¿De qué manera lo castigan? Lo mandan a estudiar a Estados Unidos, todo pagado. ¿Qué tal castigo, pues, a mí? ¿Cómo eso va a ser un castigo? Eso parece premio, más bien. Lo mandan a estudiar ingeniería a Estados Unidos. Terrible. No ten cuidado, ¿ah? Ten cuidado, amigo, no, a ti no te van a mandar a Estados Unidos, no hagas eso, no hagas eso, a otro lado te van a mandar, cuidado. Ya, bueno, finalmente se va, Juan Lucas convence a su esposa de que vendan a casa, de que ya son pocos, que vendan a casa y compren una más pequeña y más moderna, y que los sirvientes más bien vengan de cuando en cuando, que ya no se queden, ya no hay espacio. Y efectivamente eso hacen. Ven en la casa, los sirvientes se van, Julius de repente, en esas visitas de los sirvientes, por ejemplo, el jardinero venía una vez por semana, y en una de esas veces que viene, una de esas veces que viene, pues trae noticias de Vilma. ¿Qué sucede con Vilma? Vilma ya no pudo encontrar, pues, un trabajo, está totalmente desprestigiada. ¿Y qué sucede? Se dedica a la prostitución. Julius no sabe qué significa eso, pero al comprenderlo, termina su inocencia, ¿no? Ya Julius deja su infancia, ya conoce, pues, esas puertas de la pubertad, ya conoce esa malicia, ¿no? Ya tú sabes, ya sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Ya, señor, cuidado, ¿ah? Por eso, veréis, termina de esa manera. Un llanto largo y silencioso, llenecitos de preguntas, eso sí, ¿no? Claro, pues, ya Julius terminó su infancia, ya su mente está en otra, ¿no? Ya sabe lo que es la prostitución, ya sabe que es otra cosa, ya. Sí, muy bien. ¿Te acuerdas ahí? ¿De qué te reirás, amigo? ¿De qué? El que se ríe solo, el que se ríe solo, ya sabe, ¿no? Que de su maldad se acuerda, dicen. Muy bien. Muy bien, chicos, así estamos terminando, pues, este último tema. Vamos a copiar por aquí el enlace. Vamos a copiar. Vamos a copiar el enlace de este a ver, a ver, a ver, el enlace de este después de la vida. Bueno, vamos a copiar. Vamos a copiar. Vamos a copiar. Gracias. 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 Gracias por esperarme. Más bien. No sé qué pasó. Ya. Muy bien. Bueno, chicos. Entonces, eso sería todo por hoy. Compártanlo. Ahí está. Estoy enviando nuevamente. Muchas gracias. Ya habíamos terminado con la narración. Así que no hay problema. Solamente faltaba enviar el quizis. Ya, chicos. Muchas gracias también. Chao. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Que los vaya bien.